Ya, buenos días chicos, vamos a comenzar ya para realizar este lo que es la oración, por favor activen sus cámaras. Gracias. Vamos a realizar la oración de la mañana. Vamos a realizar la oración de la mañana. Como ustedes saben, estamos en el mes de noviembre, el mes de todos los santos. Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir para que todos practiquemos los valores cristianos y nos reforcemos por vivir santamente. También vamos a pedir para que las familias cristianas vivan los valores cristianos, practicando el amor y la solidaridad. Vamos a orar para que por intercepción de todos los santos seje la violencia en los mamarines y en los monstruos cristianos. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues, es el tema número 6 de Santa Inés. Santa Inés era de la noble familia romana Gloria. Nació cerca del año 290, recibió muy buena educación cristiana y se consaguró a Cristo con gozo de ingeniería. Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió un gran regalo a cambio de la promesa de la que se volvió. Ella respondió, he sido solicitada por otro amado y yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es Cristo, su amare y seguiré en el hogar. El hijo recorre a su padre, el alcalde. Este le hace apreciar. La amenazan con las llamas y no se riega de su religión, pero no temen a la alcalde. Entonces la condenan a morir de gollada. Sus padres recogen el cadáver, la sepulsa en el periódico de su paterno. Pocos días después, su hermana, Emerenciana, cay, martirizada, apedrada por estar restando junto al periódico. Con mínima fuerza superó grandes peligros. Dice el candamazo en su epitáculo. Todos los historiadores consiguen en proclamar la mártir de la virginidad. Es patrona de la pura. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se bendigen los poderos con puñalana que se ven en los palos. O sea, el distintivo de los arcovistas. En este tiempo de materialismo, sea ella una modelo de cárcel para la juventud. La liturgia la presenta como modelo de los éxitos que logran alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La fe en Dios y en la realidad lleva al periódico. Vamos a orar, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pánico cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en este principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. Y para despedirnos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, pasar este día a vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada confesión, que te hayan pecado mortal, que mueras en confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos todos. Como tu padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bendiciones infinitas en este sermón de Dios. Gracias. 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 Leiro, Betrán, presente, Jorge, presente, Amicipe, Espinosa, Tachía, Lani, presente, Lapo, presente, Lara, presente, Iker León, Carlos López, presente, Adrián Lutero, presente, Mariana Malagú, presente, Antilla, presente, Martínez, Mera, Aiza Miranda, presente, Martaño, presente, Olvera, presente, Ortega, presente, Mis, Paredes, presente, Mis, Parra, presente, Mis, Cali, Cata, Pazniño, Peralta, presente, Mis, Kinkai, presente, Mis, Oso, presente, Mis, Piroz, Rivas, presente, Mis, Rodríguez, Dóvinis, Tuba, presente, Mis, Jerónimo, Vergara, Zambrano, María de los Ángeles, Crijalba, y Abrán Salcedo. Presente. Voy a repetir los niños que tienen falta, por si acaso que alguien no ha escuchado. Amicipe, Espinosa, Iker León, Martínez, Pata, Tiroz, Rodríguez, Dóvinis, Zambrano, y Crijalba, tienen falta, ¿no? Ya, entonces vamos a... Sí, me puso falta, por favor. Sí, nos estaba preguntando. Sí, te llamo. Ya, ahí está. Bueno, ya estoy proyectando, sí, estoy proyectando para que vean que ahí está la falta, ¿no? Ya. Ya, entonces vamos a ingresar a lo que es modo. Mira, ¿podemos hacer la prueba? Sí, está lista para lo que es, este, las ocho y diez. Sí, puedes hacer la prueba. Sí, ya puedo hacer la prueba. Sí, mi amor, puede hacer la prueba. Por favor, revisen. Neymar, no lo veo sentado, tiene que estar aquí mirado. Elian también. No está sentado en su cámara. Yanny también, por favor. Sí, sí, sí. Y sí, 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 sí. Ok, listo. Que después tenga tiempo para, como se llama, este, realizar la actividad, ¿no? Neymar, por favor, en su puesto. Está solamente la cámara, no está usted. Y en este, a por favor, en este, a por favor, en la envidia. Sí, también mi amor, ahí está la hojita. Sí, también mi amor, ahí está la hoja. 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 Sí, también mi amor. 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 evidencia del examen de estadística. Gracias. 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 Hola, mis. Hola, buenos días. Mis. ¿Te gusta, Briana? Buenos días. Todo lo que yo estoy resolviendo lo podemos hacer con mayúsculas. No, no, no. Todo es con mayúsculas, mi amor. Tiene que hacer mayúsculas y mayúsculas. Gracias. Es como que si usted se obtiene presencial, se le da la hoja para que usted, este, como se llama, escriba. Entonces, se le hace una pregunta por decir algo. ¿Qué es un hogar o qué es, este, qué es una planta? Entonces, usted tiene que escribir. Usted va a poner todo con mayúsculas ahí a lo que va a escribir. Entonces, tiene que colocar como que se estuve escribiendo en presencial. Ya, mis. Gracias. 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 Dice, ¿qué porcentajes de personas les gusta usar pantalones y vestidos? ¿Hay que poner las cantidades sumadas o las cantidades separadas? Cuando nosotros hacemos las actividades, hemos realizado algunas actividades, ¿no? Y en nuestras actividades hemos puesto ahí, ¿cuál es el total? ¿Qué hemos hecho en ese momento cuando hemos puesto el total? Y ahí, ¿hay que poner el total o los porcentajes separados? Por eso es decir, cuando hemos dicho el total de tantos que hemos puesto ahí, en las actividades que hemos realizado. Cuando nos piden el total. Ya, mi hija. Gracias. 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 y ya mismo lo hacen sino que estarán sus compañeros realizándose la prueba mi hija Ana Paula terminó su prueba ok Ana Paula me dígame examina un diagrama de sectores y representa la tabla de frecuencia y elige el literal correcto a los seleccionados indicando si es B o F ahí ahí no veo una imagen ya ya voy a revisar espérame un segundito o sea puede ser que ya se colocó oye a mí ya que ya es que lo que pasa es que no he ya terminó la prueba ok Ana no he activado las imágenes ah ya ya coloqué todas las imágenes me extrañaba que no no las imágenes y ya terminé ya ya envié la prueba toda la campaña sí sí puede ir a tamaño sí mis qué imágenes dígame Abraham mis qué imágenes sí ya terminé la prueba ok listo Dacia qué me decía Abraham mis mucho mis ah 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 qué página ya esperé unos minutitos que están terminando este las actividades ya y en el momento en que ya esté terminado pues ahí vamos a realizar este lo que nos toca de esta lista y para ya terminé el examen ok ya ah y la pregunta de pantalones y vestidos ok, listo, mira si se sale como te dije si se sale si se saca el total de todo pero que es lo que le está preguntando de cada uno, el vestido ya, si le dices el total ya, dice el total ¿se acuerda que hemos realizado algunas actividades con lo que es el porcentaje ¿qué hemos hecho en ese momento cuando nos pide el total? ya, hemos hecho estas actividades no lo dije, el total de porcentaje pero no dice total ¿qué porcentaje de personas le gusta usar pantalones y vestidos? pero ahí viene a ser como un total pues mi amor porque le estoy indicando ¿cuál es el valor? ¿cuál es el valor total? pero pero usted me dijo que cuando dice total ahí es el total de la suma de los porcentajes y ahí hay que sumar o ponerlos por separado espérenme un segundito para lo que está dígame escucho ya estamos con la actividad dígame un momentito que ya mismo lo realizamos y y y y y y Gracias.